¿Qué le hace? La cara ¿Qué le estás haciendo, Mica? Una cereza Ay, pero qué divina ¿Qué le vas a hacer ahora? La parte de... ¿La parte de...? Adentro de la sandía Ah, a ver Ah, mirá, sí, ahora sí se parece una sandía Está quedando hermoso Es una obra de arte Arte de Mica Es un video Ah, mirá, sí, ahora sí Ha ha ha